Aún así vimos un buen partido. Platense, Gode Cruz, Fabio Tocman y Mauro Zárate que volvió al fútbol argentino. La número 10, Mauro Zárate. Aplausos para Mauro Zárate, quien regresa al fútbol argentino tras un año y dos meses. Es un jugador con una clase superior, entonces nos va a dar una mano grande. Primera reacción cuando llega Mauro Zárate. Me volví loco. A mi papá le mandé, pa, mirá quién viene a Platense. Grité por la ventana del departamento, me pusieron todo. ¿Qué gritas? Vamos, carajo. Y qué cagada, te digo más. Es el único hasta ahora que me dijo qué cagada. Te digo más, mi mujer era hincha de boca. La verdugía va con Zárate. Le decía, y ahora pongan a Zárate. Y ahora me lo como yo. Siempre hay un contra. ¿Qué va a ser? Abrazo de Vergesio con la dupla fueron compañeros en Platense. Les va a ir bien, laburan muy bien. Y bueno, nos conocemos ya desde, no sé, 25 años. Así que bueno, es un amigo. Recibimiento para el calamar, ya sin dos históricos, ni de Oliveira ni Lamberti, que se fueron tras cinco años. A veces hay que tomar estas decisiones que son dolorosas, pero no hay que dejar de agradecerles, porque han dado mucho el tiempo que estuvieron en el club. En frente, el tomba de la dupla Orsi Gómez. Una final por la permanencia. Este señor que ya estaba parado antes del comienzo del partido. Centro la primera y el pájaro short apenas desviado. Por eso sufre. Sin embargo, el señor seguía alentando. Debut para Sabela, que viene de San Lorenzo afuera del gadillo. Por una lesión, le dejan espacios a Ramírez. Es buena maniobra de Abrego, que hace pasar de largo a Ruiz Díaz. Y define entre las piernas de Marcos Ledesma. Pasó de largo como bondilleno el uruguayo. Arriba el tomba. Y de Felipe, que mastica bronca. Atención, miren este recurso de Allende. Y Ledesma, que se redime de su horror. Gran tapada. Y atención, porque se viene Bergesio, que toca de primera para el pájaro short. Que lo saca a pasear a Franco Negri. Le estira la carrocería, parecía que lo esquiraba el córner. Sin embargo, se lo lleva puesto. Guiliano marca penal y atentos, porque al principio hay un agarrón de short de la camiseta Negri. Eso no fue advertido por el VAR. Después, hay infracción del jugador de Boy Cruz. Va Bergesio y a cobrar. Empata el partido del calamar. Así lo palpita la gente. Cuarto tanto de Lavandina desde su regreso a Platense. El señor que seguía parado. Siéntese, dona. Ahí está, descanse un poquito. Atención, porque Godoy Cruz puede meter el segundo con Salomón Rodríguez. Y Ledesma, que tapa una pelota tremenda. Un poquitito observamos a Mauro en el entretiempo jugando el reducido. No la toca, va para un lado, va para el otro. Y después, sí, descarga a los 15 minutos del segundo tiempo. Adentro, Mauro Zárate, lugar de canteros. Y también Vansilla por Bergesio. Ni bien, entra, da indicaciones. Atento con esta. Lo tiene Abrego y lo pierde el jugador de Godoy Cruz. A disfrutar de esta delicia de Tadeo Allende sobre Iván Gómez. Y Roberto Ramírez molestado por un láser. Un poquitito de Mauro. Los primeros toques con la pelota, con la camiseta de Platense. Para un lado, para el otro. Lo saca a pasear a Ramírez, el centro. Y observe lo que quiere hacer aquí Salomón Rodríguez. Pide en mano. Vigriano dice que no hay intención. Atención con Mauro de zurda. Ramírez la desvía con la mirada. Dijiste que tenías la misma energía que un pibe de 20, cuando tenías 20. La edad pasa por dentro, pasa por las ganas, pasa por cómo se cuida uno y cómo se prepara para hacer su trabajo. 33 minutos y Abriani Ruiz Díaz que caza la lanza y va. Toca con Morgantini que llega hasta el fondo. Centro le queda a Yor. Y el desvío de Guillermo Pereira. Vigriano dice córner, pero Zárate le dice al asistente. Ya van tres penales. Centro de Yor y por eso va al bar Vigriano. El balón pega en el dorso y después pareciera darle en la axila. Todo Godoy Cruz le explica eso, pero Vigriano sanciona penal. Estalla Vicente López. ¿Quién se hace cargo? ¿Y quién si no? Mauro Zárate que lo mira Ramírez que lo apuntaban con un láser. Por eso Vigriano y el asistente tratan de identificarlo. Ahora sí, seis minutos después va Mauro se perfila. Medio mordido. Lo cierto es que le ha mandado a guardar que le importa al hincha de Platense en su regreso. Gol de Zárate dedicado a... Se lo dediqué a mi viejo. En un momento delicado y él está luchando, nada. Se lo dediqué para él. Miren cómo lo vive este hincha de la plantea. Se saca el gorro, se pone el gorro. Luego se tapa la vista. Mira para el piso. Lo cierto es que Zárate convirtió su penal y por eso este desquite le pegó un poco mordido. ¿Le pegaste como dócil o fue mordido? ¿Y tuviste suerte? No, no, fue mordido. Miro al... Siempre trato de mirar al arquero. Cuando vi que fue para el otro lado la patié y salió mordido. Pero... No, no. ¿Le hizo un poquitito de orto? No, no. No, porque el arquero estaba del otro lado. El que quedó enojado es Matías Ramírez. Por el resultado y por eso despedaza mil partes sin micrófono. Se pone de pie la gente para aplaudir a Ignacio York. No se tiene que marear con los partidos, con las buenas actuaciones. Tiene que seguir, como le dije ya, personalmente humilde. Así sufría la bandera a los instantes finales. Bigliano decretó el final. Platín se volvió a ganar tras 12 partidos, incluyendo Copa Argentina. Por eso este festejo. Mauro Zárate tendrá un partido especial a la fecha que viene ante Vélez. Él va a jugar un partido aparte. Vos conoces Vélez a la perfección, por eso te preocupes. Es parte del folclore, creo, con todo lo que pasó. Creo que él tiene la experiencia suficiente para manejarlo de la mejor manera. La imagen lamentable de la noche. Orsi Gómez peleándose con los hinchas, quienes los insultaron y cargaron. Al parecer se olvidaron de su paso por Platense. Derrota complicada para Gode Cruz, que está en zona de descenso. Ahora voy a poner un poquito de... ¿De qué? Un poquito de reguetón. Sí, para allá que se vaya un poquito picando la noche. Y ahora vamos a festejar. Ganamos. Hace 15 fechas que no ganamos. Lo que utilizamos como motivacional es una final. Hay 26 más. Bienvenido de nuevo a Paso a Paso. Te voy a dar para qué elijas. No sé si querés la remera blanca o la negra. La negra. Muchas gracias. ¿Qué extrañaste del fútbol argentino? No, extrañaba jugar. Extrañaba jugar al fútbol. Extrañaba estar adentro de una cancha. Por momentos se me cruzaba. Lo dije muchas veces. Disfrutar. Empezaba a disfrutar la familia, la vida. Pero creo que el fútbol es parte de mi vida. Entre comillas o no, entre comillas, no sé hacer otra cosa. Acá estoy disfrutando otra vez del fútbol. ¿Cómo lo viste? Porque dice que tiene la energía de un pibe de 16 años. Y lo mimamos, ¿viste? Sabemos cómo es. Te vamos a dar cariño. ¿En el Inter te agregaron una cláusula por cada asistencia que metieras? 20.000 euros por asistencia. Y porque no la tocaba. Pero la asistencia eran 5 lucas más. Igual no la tocaba. La está tocando, aparte. Sí, la verdad que está bien. Está bien. Está queriendo asistir también. La estás tocando bastante. Ya era hora, ¿no?